Primeros aplausos y ya los tenemos en nuestras pantallas. Vamos a disfrutar con los lunes al sol. Hoy estamos a martes, pero bienvenido sea el sol siempre y con trabajo mucho mejor. ¡Suscríbete al canal! 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 Un detallazo y hay que hacerle mención y atención a las letras porque no pierden detalle perfectamente con el tipo que nos presenta esta murga los lunes al sol. Nos hemos destacado ese gran escenario, esa placita donde están viendo el periódico, quizás buscando trabajo porque no quiero pensar que estén viendo la parte de los deportes. Aunque algunos murguistas de esta murga son grandes aficionados, como nos decían, del Málaga y luego de fondo no podía faltar ese bar entrañable del barrio que se llama, como se tenía que llamar, Bar Los Lunes al Sol. Estuve, estuve, burrando casi un mes, en, 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 en eso de esta procesos. Por los pueblos vendía guarrería, aunque muchas catetas sus métodos tenían. Una caca cateta me dijo que con esta crisis condones ya no compraba. Y como es tan basta le pone al novio bolsa de sala. A la hora del cafelito a la cateta le enseñó los juguetitos. Había una gorda que me miraba, buscando algo de manera agobiada. Levantó la mano y me dio, saca los tapes que llevas en la maleta. Que yo quiero un tape, yo quiero un tape, pero que llévelo como manteca. Que no, que no, que no, 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 no. No encuentro nada abajo, esto es una ruina. Así, 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 así no se puede vivir. Que tengo un niño apadrinao y él me manda dinero a mí. Mi, mi, mi suegra, con lo de reciclar, me, 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 me tiene a mi majareta. Con el aceite que usa en la cocina, me hace un gel de baño que huele a concreta. Es tan, 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 tan hippie que un tatuaje quiere tener en el culo porque le flipa. Y en su cacho culo puede pintarse ella al guernica. Ahora el agua, la, 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 está reciclando y con un litro ella lava todo, 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 todos los platos. Con un vasito ella riega toda, toda la planta. Con lo que sobra ella friega toda la casa. Aprovecha el agua, mi, mi, mi suegra, hasta cuando ella se lava el pandero. Y con ese agua al día siguiente pa' comerte por un puchero. Que no, que no, que no, 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 no. No es nuestro trabajo, esto es una ruina. Así, 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 así no se puede vivir. Que tengo un niño apadrinao y él me manda dinero a mí. ¡Bien! Que tengo un niño apadrinao y él me manda el dinero a mí. La verdad que eso hemos jugado y hemos hecho bromas con ese tema. Pero es que es verdad, está la cosa tan mala que ya prácticamente necesitamos todo el mundo a rascar de aquí, de allí. Y esta murga pues lo ha representado perfectamente en el cuple. Y sobre todo arrancando, que todos sigamos con la letra y aplaudiendo con estos cuple. La están liando en el escenario, se nota que lo están pasando bien, que ellos no tienen ningún problema. De eso se trata, están en la semifinal. Seguramente van a encontrar trabajo después de esta actuación brillante en el Teatro Cervantes. Ellos aplauden, ellos se jalean, ellos no tienen ningún tipo de problema. Si están en el Carnaval de Málaga, ¿qué más se puede pedir? Pues nada, bueno, trabajo, ¿no? Como ellos dicen. ¡Buen! 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 ¡Vamos! Con todo comenzó cuando yo dije ¡Mamá! 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 Mi madre comprendió que, 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 que yo hablaba regular A ver a la Virgen me llevó, fui mojadurde a la Virgen del Pilar A ver a la Virgen del Rocío Y de la, de la, de la, abre el río Pasa de la crisis y baila con nosotros La rumbita de acá, de acá, de Tarta Oso Pasa de la crisis y baila con nosotros La rumbita de acá, de acá, de acá, de Tarta Oso El mundo saca, el mundo saca, el mundo se acabaría Y según contaban los mayas Un tsunami muy grande Entraría, po, 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 po la playa Jamás la gan Deutscharía Inundada, arrasada y casi desierta Pero seguro que habría un chino El mu cabrón con la tienda abierta Pasa de la crisis y baila con nosotros La rumbita de acá, de acá, de acá, de acá, de acá, de Carta Oso Pasa de la crisis y baila con nosotros La rumbita de acá, 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 de Carta Oso Por fin Paquirrín, por fin Paquirrín, por fin Paquirrín fue padre Por fin sentar a cabeza, ahora cambia pañales Ya no sale más, mamá, mamá de fiesta Paquirrín estuvo en el parto, esperando y grabando el gran momento Y el niño a ver lo feo que Paquirrín se quería meter pa' adentro A los cata, 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 cata catalanes Esos que que, que que quieren independizarse Podéis tener los donos en la beca y el estetén La casa tarradella y el cava freshené Podéis tener al barça, la caixa, vuestro banco Pero al llegar a agosto, vaya, vaya Iniesta sigue blanco Iniesta sigue blanco Fea, 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 fea Es mi, 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 miña Belén Y en las entrevistas de trabajo No, 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 lo pasa bien Y en oreja pa, 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 para sostener Tren, tres, 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 tres Pare de gafa Y en la foto del pasacorte Sale la pobre Puerta de espalda A Belén, Belén Belén, Belén La gente la ve y se esconde A Belén, Belén Belén, Belén La hoy no la arreglan Ni haciéndolo y le corte Aparte de fea, cua, 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 cua Tiene una cabeza, 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 cabeza enorme Que en vez de tener pío Ella tiene saltamonte Y esta sigue blanco No sé, no sé, no sé, no sé, no sé Lo que tiki, lo que tiki, lo que tiki Lo que tiene esta rumbita, que, 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 que Que matrán un poco Que matrán un poco Mira que intento de cantarla Un poquito a poco Voy a cambiar de canción Algo más fácil Que matrán, que matrán, que matrán Que matrán, que menos La, 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 la La, 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 la Por los lunes al sol Pa, 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 pasea La rubia y la morena Y yo me quedo así, 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 así Mirando su cadera Yo he hecho piropo A la muchacha Po, 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 po Todo eso, todo eso es tuyo Tú, 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 tuyo Olé, olé y olé Eso es una flor Y no, 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 no Lo que riego es mi terraza Y para cuando termino La muchacha ya está en su casa Niña, mi, 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 miña Mi, 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 miña Sómate a la aldea A, a, la aldea Que, que te tengo Que, 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 que Que, que de sí, vi, vi, vi Una co, 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 co Cosita, 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 cosita La vea Y la niña salió a la, 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 a la ventana Y así me dio la muchacha Si tú quieres que me entere, pichita mía, mandame un guasa Ya lo cojo Ojo, el mil cuatro, momo, 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 bien está Ti, 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 dígame Hola señor Martín, la tienda es Lupita, chicharito, guacamole Dígame, señorita, lululukita Señor Martín, se le escucha entrecortado No, no, lululukita, es que yo soy ta, 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 ta Ta, ta, señor Martín, no lo entiendo A ver, a ver, a ver, a ver, a ver Beber a tu, beber a tu, beber a tu Lupita, le digo Es que yo soy ta, 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 ta Ta, ta Señor Martín, no lo entiendo Yo solamente quería ofrecerle la nueva promoción Esa es su medida Habla y disfruta Lupita Habla y te, 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 te Disfruta ¡Tú lo que eres, una hija puta! Que, 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 que llega el momento de marcharse Otro año que te cuento mi, 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 mi familia Me perderé por tu calle, tu, tu, tu calle Que, que, para, ojada no se cantará Que, a cada, no, no, no se cantará Por tu esquina Y si no vienes al trabajo disfruta Que, que la vida son dos guías Y el más rico quien menos necesita Que, no, no, no Que, no, no, no roben la alegría Ven y píntate dos coloretes que mañana Dios dirá, y por febrero maquina la pena, con Canadá. ¡Gracias!